Habíamos hecho las cuentas y necesitaba 13.825. Y la cinta, como les decía, es muy traicionera, muy traicionera. Ha tenido dos notas por encima del 14, pero dos y sobre todo la cinta 13.050, lo que le aleja del podio. Y la cinta, como les decía, es muy traicionera. Y la cinta, como les decía, es muy traicionera. ¡Gracias! Pues fíjense, Romina Laurito. Es una gimnasta que ha estado en 14 puntos con la cuerda, 13.700 con la pelota, 13.775. Y tampoco ha tenido su día con la cinta. Ha tenido muchos fallos, se le ha enrollado, se le ha caído. Hay mucha humedad en el pabellón. No sé yo si es mejor para las gimnastas que haya aire acondicionado. O que no lo haya, porque la humedad puede hacerles también que se le pegue la varilla, que se le pegue la cinta. Han tenido la cortesía de quitarle el aire acondicionado, que vuelven a poner ahora. Una vez acabada la competición, porque si no morimos todos aquí. Pero la humedad que haya sido tremenda. 11.750 para la gimnasta italiana, que tampoco ha tenido su mejor ejercicio. Y ha terminado la competición de gimnasia rítmica. La primera edición de unos Juegos Mediterráneos en donde ha habido... La primera edición de unos Juegos Mediterráneos en donde ha habido...